Recuerdo la vibración sorda del coche, tan parecida a aquel generador eléctrico con cuyo ruido me dormía. Recuerdo las risas en la carretera, abriendo mucho la boca y enfocando hacia la noche. Recuerdo la oscuridad a través de una ventanilla. Recuerdo la sensación de aventura alojada entre las tripas. Recuerdo un brazo que buscaba algo en los rincones del coche. Recuerdo la certeza de la felicidad. ¿Qué es un clavo atravesando un antebrazo? ¿Qué es un clavo herrumbroso atravesando un pie? ¿Qué una corona de espinos hundiéndose en la frente de un loco? Un colmillo artificial del dios máquina triunfando sobre el dios carne. Sabemos sangrar. Nosotras siempre hemos sabido sangrar. El cadáver aparece sobre la mesa de autopsias en posición de decúbito prono, parcialmente apoyado sobre el costado derecho. La cabeza está separada del cuerpo. Los brazos aparecen colocados a la espalda del cadáver, con ambas muñecas sujetas por una ligadura de doble nudo. El cuerpo aparece totalmente impregnado de tierra, en la que se observan algunas larvas de insectos en escasa cantidad. La parte superior izquierda de la cavidad torácica ha sufrido fenómenos de transformación, con desprendimiento de las costillas del lado izquierdo izquierdo, de la clavícula izquierda de la A. Sabemos sangrar. Nosotras siempre hemos sabido sangrar. Nadie cerró nuestros osos. Fuimos enterradas con los ojos abiertos como se entierra a los que mueren en medio de las tormentas, o a los que conocen el orden exacto de los 32 dientes. Durante 73 días oímos los murmullos de los durmientes, y los gritos de los vivos, y no pudimos distinguirlos. Durante 73 días cascaron nuestras vestiduras y vestieron ceniza sobre nuestras cabezas. Durante 73 días nos asustaron con sueños y nos aterraron en condiciones. Apiadaos de nosotras porque la mano de Dios nos ha tocado. Apiadaos de nosotras porque nos ha sido concedido el don de la locura. Apiadaos de nosotras porque conocemos el rostro de los ángeles. Abriréis nuestros cuerpos y los llenaréis de luciérnagas para que brillen en la oscuridad. Lloraréis sobre nuestro lecho y pondréis coronas de flores sobre nuestras frentes. Lloraréis sobre nuestro lecho y os cortaréis las puntas de los dedos en señal de respeto. Lloraréis sobre nuestro lecho y seréis atormentados por la culpa. Pero la culpa es caliente y espesa como la leche del espino. Arrojaréis nuestros cuerpos en medio de las cosechas, pero eso no os librará de la culpa. Os arrancaréis los cabellos con vuestras propias manos, pero eso no os liberará de la culpa. Cegaréis los pozos e incendiaréis las ciudades, pero eso no os liberará de la culpa. Este es vuestro castigo. Habéis sido bendecidos con la oscuridad. Gracias. 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 Gracias.